¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a casa, como es mi frase célebre, nos queremos sentir en tu casa ahora, en casa. Yo soy Jorge Basave, mi amigo Víctor y ambos servimos en áreas diferentes, aquí en la iglesia, pastoreando en diferentes ubicaciones que Dios nos ha dado. Ambos nos sentimos muy privilegiados, pero a la vez con mucha responsabilidad de traer este mensaje, esta enseñanza. Estamos aquí porque nuestro deseo es que tú cada día crezcas más en el Señor. Lo que vamos a ver en este capítulo de Corintios, primera de Corintios, capítulo 2, es precisamente en dónde debes de fundamentar tu fe, en dónde, cómo hacerlo. Pero bueno, antes de seguir adelante sobre el capítulo 2, quiero hacer referencia sobre el capítulo 1. En el capítulo 1 habla de que había muchas divisiones, donde yo soy de Pablo, este es mi gallo, y como diríamos en mi rancho México, no, pues este es mi gallo y yo sigo a mi gallo y nadie quita mi gallo. Pero la realidad es que ningún gallo murió por nosotros, Cristo murió por nosotros. Por eso es que hago referencia, porque es interesante y como el capítulo 1 habla de la santidad, de estar santos, etc. Ahora bien, en el capítulo 2 se está refiriendo de que nuestra fe no debe estar basada en la sabiduría, en la elocuencia, sino en el poder de Dios. Recuerda que Corintios es una península donde comunica el mar Mediterráneo con el mar Jónico. O sea, hay dos golfos, o sea, era un puerto. Obviamente el estrecho eran de seis kilómetros e interesantemente hicieron su primer canal. Pero yo me metí un poquito a la historia y no me quiero meter ahí, pero es muy interesante cómo hicieron su canal de Panamá por arriba, por carretas. ¿Por qué? Porque precisamente llegaba mercancía de Asia y me llegaba mercancía de Occidente y aprovechaban a tener ese comercio en cerámica y en bronce. Entonces era una ciudad que llegaba de todo el mundo. Entonces había templos, incluso había un templo de Afrodita que tenía más de mil mujeres de la vida alegre, donde debirtían a los hombres. Incluso los griegos tenían una frase, hay que vivir al estilo corintio. ¿Qué quiere decir? Como diríamos en mi querido amado México, dale vuelo a la hilacha. ¿Qué significa dale vuelo a la hilacha? Vive como tú quieres, toma lo que quieras, acuéstate con quien tú quieres, haz lo que tú quieres. En otras palabras, como hoy en día se trata de que tú seas feliz. Yo he oído esa frase no sé dónde. Se trata de tu felicidad, pero no así cuando uno conoce al Señor Jesús. Por eso es que es importante conocer siempre la historia. Hay un hombre que se llamaba Winston Churchill y él decía lo siguiente, lo que no aprendes de la historia estás condenado a repetirla. Muchas veces pensamos que la historia es aburrida. No, es precisamente para evitar repetirla. Incluso Salomón decía la historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes, no hay nada realmente nuevo debajo del sol. La conducta humana es la misma. Hoy tenemos tecnología, celulares, pero el corazón es exactamente lo mismo. Y si algo me encanta de mi querido Pablo es que él no buscaba YouTube o likes en las redes sociales. Él no andaba, yo tengo aquí 35 millones. No, 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 no. Él hablaba del poder de Dios porque él era un hombre que estaba enfocado en el poder. Él era un embajador. Hay una frase de las notas que nos mandó Vivi Víctor que me gustó mucho. Dice, él era un embajador y no un vendedor cristiano. O sea, está como que guau, ¿no? Y no sé si vistes en las notas una niña que siempre va con su mamá, pero detrás del predicador hay un vitral hermoso donde está Jesús. Y un día tienen un invitado, ¿verdad? Que es más chaparrito que yo incluso. Y la niña está diciendo, caray, que este nuevo predicador. Mamá, ¿y dónde está el que siempre predica que es más alto? Porque no me deja ver a Jesús. Guau, qué interesante. Pero iniciemos con Primera de Corintios, capítulo 2. Bueno, gracias a Dios estamos aquí. Es un placer poder compartir contigo. Y como dijo mi amado Jorge, tremendo el capítulo que vamos a estudiar hoy. Y quiero leerles el verso del 1 al 4, donde dice, y leo de la versión nueva traducción viviente, dice, Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Versículo 2. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confíes solamente en el poder del Espíritu Santo. Y esto nos trae mucha riqueza. Esta palabra que fue inspirada por él nos trae mucha riqueza a nuestra vida hoy, así como lo ha sido por siglos. ¿Por qué? Veamos un poco cómo fue la llegada de Pablo a Corinto. Esta llegada de Pablo a Corinto se describe en Hechos 18, donde él conoció a una pareja que se llamaba Aquila y Priscila, una pareja cristianos también, quienes también hacían tiernas de campaña, el cual era el rubro al que Pablo también se dedicaba, para sostenerse a sí mismo y para sostener sus misiones. Entonces, se une con ellos, trabajan en el mismo rubro, a lo mejor viven juntos, comparten lugares para poderse ayudar, y esto hace que creen una relación cercana, una relación de discipulado también y de apoyo a la vez. Y se cree que Pablo pudo estar en Corinto alrededor de un poco más de un año y medio, ¿verdad?, en su viaje misionero. Y lo que vemos aquí, y lo que nos muestran los versos del 1 al 4, es que Pablo no llegó a Corinto como un filósofo, como lo decías tú, como un vendedor o como un filósofo. O sea, él no se apoyó de la sabiduría humana que la tenía, como lo vemos en otras partes de la Biblia, donde él hizo defensa de sí mismo y donde fue muy persuasivo. Él no tuvo apoyo en esa sabiduría humana para poder evangelizar y ejercer su ministerio en Corinto. ¿Por qué? Algunos estudiosos dicen que precisamente porque Corinto estaba lleno de esta clase de encantadores, por decirlo así, de personas que eran muy elocuentes, muy persuasivas. Y esa era una forma en que los filósofos de la época también alcanzaban discípulos. Y era por medio de la elocuencia, de la sabiduría humana, de cómo se presentaban. ¡Qué bonito hablan! De qué bonito hablan. Y esa era la forma en que ellos alcanzaban seguidores. Pero vemos que Pablo no lo hizo de esa forma. Pablo se apoyó más bien en la sabiduría de Dios, en el Espíritu Santo, en la demostración de que Cristo era el que lo había enviado, en siendo testigo de lo que él había escuchado y había visto cuando Cristo se le presentó en el camino a Damasco y la relación que él tenía con él, en la verdad que él había conocido. No porque fuera menos estudiado, porque como lo vemos en otras partes de la Biblia, era un hombre bastante estudiado y un hombre bastante conocedor de la ley de Dios. Pero él sacó todo eso afuera, lo dejó como nada y se presentó como un mensajero y un testigo, un embajador de Cristo para poder alcanzar a la población de Corinto. Y quiero leerles la definición, me pareció interesante las dos definiciones y cómo contrastan una con la otra o cómo van en contra una y la otra de lo que es un filósofo y un testigo. Un filósofo es un estudiante sistemático de cuestiones generales relativas a temas como la existencia, la razón, el conocimiento, el valor, la mente y el lenguaje. O sea, ¿tú vi o no tú vi? Ajá, exactamente. Shakespeare. Es un investigador racional, o sea, usa la razón mental y su conocimiento y es un crítico que reflexiona sobre sus propios métodos y supuestos. Y el testigo es una persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo. Es alguien que tiene conocimiento acerca de unos hechos y circunstancias relacionadas con lo que es el objeto de un juicio y que son considerados relevantes por algunos en un litigio o en un juicio. Qué diferencia el uno del otro y qué increíble que precisamente Pablo decide presentarse es como un testigo, como un embajador de Cristo apoyándose en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría propia, ¿verdad? Y gracias a esto, por eso es que él escribe después de esta carta de Primera de Corintios, se las escribe, es haciéndoles ver de que no se dejen encantar, ya que en Corinto se entendía por la cantidad de visitantes, filósofos y encantadores y de todas estas personas que eran increíbles en la comunicación, que no se dejaran encantar por esa elocuencia, sino más bien vieran el cambio de sus vidas, que era la prueba mayor de que el poder de Dios había sido manifestado por medio de la enseñanza que Pablo había traído. Este es como en el verso 3, cuando dice temblor, ¿verdad? Y temblor se está refiriendo a ese conocimiento tan grande de Dios que es embajador y lo que representa, lo que estábamos hablando tú y ahorita. Qué bonito es hablar delante, sí, pero que haya un temblor consciente que lo que estamos hablando son palabras eternas que afectan tu eternidad y que lo hagamos bien con un temor y con un temblor a Dios precisamente, no por inseguridad, sino por la responsabilidad que implica dar un mensaje, que es el mensaje del Señor. Quiero leer otra versión del capítulo 4, del verso 4, dice, Hace poco vi un video en Italia donde está mi cuñada donde fue un profeta mexicano y este profeta, Dios lo usa mucho y cuando está enfrente de las multitudes se dirige por nombre y apellido de la persona. O sea, está la multitud, él no conoce a nadie, él dice, Juanito Martínez, en tal año sucedió esto y esto y esto, con palabra de conocimiento, tú estabas diciendo al Señor esto y esto y esto y los jóvenes están, ¡guau! Eso es poder de Dios. Donde no vino el chismoso a decir, hay que decirles la palabra porque hay profetas que, bueno, ¿verdad? Entonces, este hombre se mueve precisamente en el poder de Dios, ¿para qué? Para que la fe de las personas no dependa de la sabiduría humana, sino dependa del poder de Dios. Cuando tu fe y mi fe está basada en el poder de Dios, esa es otra cosa. Pero cuando mi fe y tu fe está apoyada en el gallo, pues seguimos al gallo. Pero cuando es mi Señor Jesús y es palabra firme de Él, es inamovible porque es un ancla al alma. Es que qué reto, con lo que acabas de decir, qué reto el que tenemos para poder predicar y para poder enseñar acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque si Pablo se hubiera acercado a Corinto, que estaba enseñado a ver ese tipo de elocuencia, se hubiera acercado con sabiduría humana, hubiera usado filosofía o esos lenguajes elocuentes y todo, se hubiera exaltado a sí mismo, pero hubiera escondido al mensaje, el mensaje de Cristo. Hubiera escondido el evangelio porque hubiera terminado siendo comparado con muchos como lo es, pero no hubieran visto el poder. No hubieran encontrado esa conexión al corazón y al cambio de vidas que ellos necesitaban. Ese es el cuidado que aún en este momento nosotros tenemos que cuidar también. Tenemos que tener un cuidado increíble de que no nos miren a nosotros, que más bien mengüemos. Y yo tampoco pienso que Pablo esté en contra de usar los dones de las personas. Hay personas que son unos comunicadores increíbles y que se preparan muy bien y todo, y están muy bien. Eso también nos lo pide. Y no creo que Pablo esté hablando en contra de eso, pero que siempre cuidemos de que la exaltación no sea hacia mí, sino que la exaltación sea siempre señalar a Cristo, señalarlo a Él y a las buenas nuevas de salvación. Que has dicho algo muy importante. Cómo a nivel comunicador, tu mensaje es más importante que el mensaje del Señor y reconocer que somos mensajeros. Esa parte, el ego, la elocuencia, todo el conocimiento que tenemos. O sea, Señor, guárdenos. Por eso dice verso 6, como bien decías, yéndonos por versículos, Víctor. Dice, cuando estoy con creyentes maduros. Esa es otra cosa. No hablo con palabras de sabiduría, pero no con la clase de sabiduría que pertenece a este mundo, a los gobernantes de este mundo, quien pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es del misterio de Dios. O sea, qué hermoso es tener esas conversaciones, de esas cosas ocultas que Dios revela, que trae. Es como, yo recuerdo que hace algunos años, para mí Génesis 1, 2, 3, no tenía sentido, ¿no? Pero cuando veo que dice que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, dije, qué interesante, porque Dios pone orden. Y veo esa revelación de Dios, cómo poner orden. Y cuando no pones orden, entonces sigues vacío y sigues en tinieblas. Y Dios te empieza a llevar, ¿no? A ese tipo de cosas. Es a lo que yo veo que Pablo se está refiriendo. Así es. De ese tipo de conversaciones, ¿no, Víctor? Es que, precisamente, él les está haciendo caer en cuenta de algo que, como tú bien trajiste el capítulo 1, de algo que les estaba sucediendo. Ellos empezaron muy bien. Corinto empezó muy bien. Recibieron el mensaje de una forma espectacular, precisamente porque era el Espíritu Santo el que lo estaba haciendo. Pero, pienso yo, es mi pensamiento, por la influencia de esos filósofos y de esos griegos que los visitaban y todo eso, empezaron ellos a seguir más la elocuencia, más el carácter del humano, del comunicador, más que el poder que realmente mostraba el Espíritu Santo en la vida de ellos, en el cambio que ellos mismos tuvieron. Y eso los llevó a alejarse, ¿verdad? Entonces, ese es el peligro que hay cuando el comunicador no tiene ese cuidado. Y se exalta o confía o se apoya demasiado en la sabiduría humana, en lo que es la elocuencia y esto. Y entonces, las personas no terminan realmente convirtiéndose. Porque las personas terminan admirando al personaje que está delante. Si su fe la ponen en el hombre. Y ponen la fe, y obviamente es un ser humano. Así es. Pero, el que realmente produce el cambio y el que realmente llega a convertir el corazón del ser humano es el Espíritu Santo. Definitivo, definitivo. Por eso el verso 7, ¿no? Como estabas ahí, tú síguele, Víctor. En el verso 7 dice, No la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Y el 8, Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Y el 9, a eso se refieren las Escrituras cuando dicen, Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Y es increíble esto, porque es, la salvación fue comprada por el Hijo, por Cristo, ¿verdad? Así es. Pero fue planeada por el Padre. Fue planeada por el Padre. Entonces, los que hablan acerca de un Evangelio sencillo Y revelada por el Espíritu. Y revelada por el Espíritu Santo. Ahí están los tres. Entonces, los que hablan acerca de un Evangelio sencillo, tienen razón. Pero no tienen razón. O sea, ¿cómo lo explico? Tienen razón porque el Evangelio es capaz de entrar y lo puede entender un analfabeta, alguien que no ha estudiado, y puede llegar al corazón y convertirle la vida, y convertirlo y ser salvo. Pero también, a la misma vez, ese mismo mensaje, puede que a los más estudiados teólogos, Es locura. No, los pone a trastabillar, ¿Cómo entrar en esas profundidades de los misterios de Dios? O sea, es increíble cómo el mismo mensaje puede hacer las dos cosas. Entonces, hay una parte maravillosa escondida en el plan eterno de Dios. Pero también, en lo que respecta al Hijo, Yo fui salvo en el momento en que Él fue crucificado y resucitado. En lo que respecta al Hijo. Pero, con respecto a eso... Pero tuvo efecto cuando lo creíces. Exactamente. Pero, con respecto... ¿Por qué? Porque yo fui salvo en ese momento en que Él fue crucificado. Porque Él murió, dice la palabra de Dios, por todo el mundo. Él murió por todo el mundo. Pero, a la vez misma, eso no es cierto, Porque sabemos que no es para todo el mundo. Que son los que han sido predeterminados desde antes de los tiempos, ¿verdad? Pero, a la vez, también... La línea fina, ¿no? Aquí es donde entra la acción del Espíritu Santo. Esa crucifixión y esa resurrección de Jesucristo, Para mí, no es relevante y no aplica a mi vida. Hasta que el Espíritu Santo me lo revela en el año 1999, En el mes de julio, cuando yo estaba por ahí encerrado en un calabozo, En un lugar oscuro, apartado, y leyendo la Biblia, El Evangelio de Juan, cuando las palabras empiezan a saltar de ahí. Y empiezo yo a ser revelado de esta verdad de salvación. Y tengo un encuentro con Cristo. Entonces, ahí vemos a los tres. Porque tu poquita fe la depositaste precisamente en ese poder Y es donde toma vida, ¿no? Entonces, hasta ese día, para mí es relevante. Y yo soy salvo ese día, ¿verdad? Pero si lo vemos para el Padre, desde antes de los tiempos, Desde antes de la creación. Para el Hijo, desde el mismo momento que fue crucificado. Pero para el Espíritu Santo, desde el momento en que Él me contactó, Me abrazó y me reveló la verdad. Se cumple lo que está en el verso 9, ¿no? Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, Ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. O sea, dentro de ti había esa esperanza de amor y cómo se revela. O sea, cada quien tiene una historia. Así es. Cada quien tiene una historia. Y es personal porque somos individuos, no somos masa. Y ahí es lo interesante, que Dios es Padre de individuos. Y cómo trabaja para cada uno. O sea, esos son los misterios de los que hablamos a mí. Eso me huele a la cabeza. Esa es una de las cosas que yo digo. A mí me quitó el pelo. Esa es una de las cosas que yo digo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo entender ese misterio de Dios? Pero para cada uno es diferente, como nuestra huella digital. Pero para cada uno trabaja. Y para cada uno funciona. Siempre y cuando estemos dispuestos a abrir el corazón. A que el Espíritu de Dios nos lo revele. Y a ser abrazados. O sea, estás concluyendo el verso 10. Pero fue a ti a quien Dios reveló las cosas por medio de su Espíritu. O sea, lo estoy personalizando. O sea, se te reveló por medio del Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona. El excepto su propio Espíritu. Como nadie puede conocer los pensamientos de Dios, sino el Espíritu. Así es. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. No del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Es lo que tú estás diciendo. Lo estás resumiendo en tu propia vivencia. Increíble. Es que es increíble. Solo eso es para volarnos la cabeza. Cómo Dios encierra algo tan grande. Y lo hace sencillo para poderlo entender por una mente tan pequeña. Y es lo que dices. Para el sencillo es sencillo y para el complicado. No lo entiendo. Y ahí es cuando Dios dice. Yo llamo a los que son nada para convertirlos en algo. Y cómo el que es algo se tiene que humillar para poder ser alguien. Y aún creciendo en esto. Aún a medida que nosotros vamos creciendo. De pronto cuestionamos más. Pero cómo tener cuidado de no perder esa inocencia de saber que precisamente por eso es Dios. Y que Él lo sabe todo. Pero cómo no perder uno esa conexión, esa admiración. De decir ¡guau! En vez de la cuestión de ¿y cómo va a ser eso? ¿Cómo yo puedo creer eso? No. ¡Guau! Es increíble. Ese grado de admiración. De seguir admirando al Padre. Me gusta lo que dices porque... Este va a ser prácticamente llegas al verso 13 ¿no? Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio hablamos con palabras que el Espíritu te da usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. O sea, ahorita lo que estás mencionando. ¿Cómo explico esto? Mantener esa sencillez. Yo creo que es en la medida que estamos conectados con el Señor, conectados con su Espíritu Santo, conectados con sus palabras, con su palabra y tener una actitud humilde de ser enseñable. Así es. Ser enseñable. Definitivamente. Dice el 14, dice pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todos les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Y el 15, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Y quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. O sea, aquí hay un misterio increíble. Nos falta tiempo, Víctor. Sí, y te lo digo porque lo que nos está diciendo aquí es que el Espíritu de nosotros sabe lo que hay dentro de nosotros, lo que hay dentro de nuestro corazón, los pensamientos que nosotros a lo mejor entretenemos, las cosas que vivimos, todo eso. El Espíritu de Dios, el Espíritu nuestro, lo sabe y nos lo hace ver, nos lo revela. Pero cuando nosotros llegamos a esa conexión con Dios, tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Cuando llegamos a ser salvos, a recibirlo, a abrir el corazón con Él, tenemos el camino abierto para acceder al Espíritu de Dios. ¿Y quién más no sabe las cosas y los misterios de Dios, así como mi Espíritu sabe mis cosas y mis misterios? ¿Quién más mejor para revelarnos las cosas del Padre? ¿Quién mejor para enseñarnos qué es lo que realmente hay en el corazón de Dios? Para que nos lo revelen, sino al Espíritu de Dios que, según la palabra de Dios, habita en nosotros y tenemos acceso siempre y cuando nosotros busquemos acceder, busquemos entender, preguntemos y tengamos esa humildad de decir, ¿qué es esto? Quiero aprender, quiero aprender, quiero saberlo, ¿cómo llego a entenderlo? Y el Espíritu de Dios, así como nuestro Espíritu sabe todas las cosas, el Espíritu de Dios que sabe todas las cosas de Dios, nos lleva a ese punto de conexión y de revelación para que nosotros podamos también entenderlo. Es como cuando dice la gente, es que soy muy espiritual, ¿no? Sí, pero no antepones una reverencia a Dios, no un temor. Puede ser espiritual en otras cosas, pero no significa que puede comprender ese amor tan grande y que no necesita hacer nada para poder recibir el amor, sino solo el creer, recibir ese perdón que fue dado en la cruz en Cristo y ser una nueva criatura. O sea, despojarse de esa naturaleza corintio, porque incluso en el libro de Corintios, en el segundo vuelven otra vez, se ve una situación ahí, ¿verdad? Que bueno, no me quiero adelantar, ya lo verán, como esa naturaleza de pecado volvió a repetirse, pero también se ve la gracia. Pero es que eso nos lleva a otro misterio, y el misterio es, sabemos que el Espíritu de Dios habita en los creyentes, como lo hablaba ahorita, sabemos que tenemos ese acceso a ellos, a toda esa sabiduría y esos misterios de Dios, ¿verdad? Pero como esto también nos revela que no es para todos, es para el que realmente quiere crecer, porque el mismo Pablo lo dice, él lo dice en el anterior capítulo, dice, quise venir a ustedes dándoles de comer grueso, o sea, dándoles sabiduría de Dios ahora sí bien, como maduros, pero no puedo. Les tengo que dar leche, porque ustedes no están ahí todavía y no lo entienden. Entonces, ¿cómo este misterio del que hablábamos, cómo este misterio del que hablábamos, no es para todos tampoco, es para aquel creyente que de verdad quiera crecer, aquel creyente que crezca y llegue a ser maduro, para poder entender ese maravilloso tesoro que son los misterios de Dios. Yo dijiste algo importante. La gracia, el crecer conocimiento es para todo aquel que quiere. El punto es si está dispuesto a pagar el precio. Muchas veces decimos, bueno, ¿cuál es el precio? Ayuno, oraciones, etc. Lo que hablaba buen amigo Tales. Muchas veces es nada más que un corazón dispuesto a aprender y cambiar la manera de pensar en todos. Ser enseñable. Exacto. Yo lo que podría resumir en todos estos años de caminar con el Señor es ser enseñable, estar abierto, conversar, escuchar, leer, preguntar, no asumir. ¿Para qué? Porque como está la Escritura, o sea, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? El Espíritu, obviamente. ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pues nadie. O sea, ¿para qué nos ponemos a alegar contra Dios, no? Perdón, me hizo recordar hace muchos años cuando, no, ¿por qué Dios? Ay, ¿por qué se mueren aquí y en África y todas esas épocas de mi época, verdad? Bleytos, sí, pero pues, ¿qué sabía uno de la ignorancia, de la necedad del corazón? Era el resultado. Pero nosotros, dice, entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Ahora, para forjar la mente de Cristo, tenemos que renovarla, tenemos que ir aprendiendo, tenemos que vernos en el espejo, que es la Escritura, ¿no? O sea, ay, como siempre lo hemos dicho, no es lo mismo leer la Biblia que la Biblia me lea a mí. No, totalmente. Ahí son dos cosas diferentes. Cuando la Biblia me lea a mí es cuando dice, uy, Dios mío, esto tengo que corregirlo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a vivir una vida de plenitud. Parece ser que a veces cuando decimos una vida santa suena como que un patadito. No, yo pensaba que esa era una vida en Cristo así aburrida. No, es una vida emocionante. Y que nos llena de gozo a la vez. Y es, mira, es que el Espíritu Santo nos ministra con amor y además lo hace a nuestro favor y hace que Dios mismo se haga real en nuestra vida. Así es. Hace que Él se haga real y que nosotros podamos vivirlo, experimentarlo y ser transformados por Él. Cierro con esto Salmo 90 y me encantó esta parte donde dice, llénanos, verso 4, con tu amor por la mañana. Y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Hemos sufrido días y años. Devuélvenos ahora esos días y años en alegría. Que volvamos a ver tus milagros. Que nuestros hijos vean maravillas como las que antes hacías. Que el Señor nuestro Dios nos muestre su favor. Que el trabajo de nuestras manos tenga éxito. Sí, que el trabajo de nuestras manos tenga éxito. Lo que me llamó mucho la atención es que nuestros hijos vean las maravillas como las que hacían. Y una de las razones por que estamos aquí es porque ambos lo sabemos como amigos. Queremos que nuestros hijos vean el poder de Dios. Que su fe esté fundada en el poder de Dios. No es que vengo a esta iglesia. Es que voy a tal iglesia. Es que fulanito. No, no, no. Amamos a esas personas. Sabemos que están haciendo su mejor esfuerzo. Pero si algo anhelamos es que nuestros hijos vean el poder de Dios sobre sus vidas. Liberación, sanidad, profecía. Lo que es el poder de Dios. Y aquí mi pregunta es ¿qué legado estás dejando tú a tu familia? ¿Qué legado? Porque el tiempo siempre está avanzando. Y mi anhelo es que no pierdas el tiempo. Que te des la oportunidad de decirle al Señor Jesús ven a mi vida. No te conozco, pero yo te recibo. Quiero aprender precisamente lo que está en tu palabra. Pensar de manera diferente. Y como bien dice la Escritura aquí en el Sarmo. Vivir cantaremos de alegría, no de tristeza. Todos los días. Sabiendo que hay días buenos, hay días malos. Pero que el Señor siempre está ahí. Es como cuando está nublado, hay tormentas. Si tú vas arriba de las nubes, el sol está ahí. Con todo su resplendor. Lo he visto, acabo de venir de un viaje. Todo bajo nubes, tormenta. Pero arriba, cielo azul. El Señor siempre está. Quiero orar por ustedes. Y mi anhelo es que precisamente lo que dice aquí la Escritura. Que el Señor te muestre su favor. Que bendiga las manos con las que trabajas. Que puedas ver la bendición, pero que no te quedes con ella. Sino que seas dadivoso. Padre, te damos gracias, Señor. Porque nos das la oportunidad, Víctor y a mí, de enseñar tu palabra. Reconocemos que es gracias a ti y el favor que tú nos permites este tiempo. Y nuestro anhelo es que cada uno de los que está viendo, Señor, reciba tu palabra. Que puedan ver tu grandeza. Que sus vidas sean cambiadas. Que sus familias sean diferentes. Que sus hijos puedan disfrutar. Que cuando se sientan a la mesa puedan decir gracias. Estar en armonía y en paz. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. No olvides que las notas están ahí. Siempre se ponen las notas. Puedes bajarlas. Y qué placer haber estado con ustedes. Y, Víctor, como siempre, seguimos cambiando el mundo. Claro que sí. Los esperamos la próxima semana. Primera de Corintios, capítulo 3. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.